Bienvenidos a Universo ES, y hoy estamos hablando del portero Tomás Romero, 20 años, portero actualmente de Los Ángeles FC, ha sido también portero de la Sub-17 de El Salvador en formativas, y me estará acompañando Jesús para hablar de las condiciones. Pues sí, muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal Eric, Tomás Romero, 20 años, reciente fichaje de Los Ángeles FC, y que está en esa nómina de 20 futbolistas que van a ir al Preolímpico con la selección Sub-23 de El Salvador. Así que es un jugador muy interesante a tener en cuenta, del cual vamos a hablar hoy. Una de sus condiciones más notables y más destacables de este portero sería ese buen achique que tiene. Es un jugador que casi siempre te va a ganar el mano a mano. ¿Por qué? Porque es muy rápido de pierna, haciendo una olecidad en espacio reducido muy rápido, y frente a los delanteros es casi una probabilidad bastante elevada de que te gane y achica muy bien. Tiene buenos reflejos, hemos visto muchas atajadas en extremis, porque te ataja uno o dos, cuando prácticamente el portero está tumbado en el piso, pero es muy rápido, se levanta, como digo, muy rápido de piernas, y unos reflejos increíbles. Efectivamente, quería hacer que yo también hincapié en eso, o sea, ese uno para uno, cuando se planta el delantero solo contra el portero, tiene esa pequeña intuición de saber un poco si el delantero va a driblar, se la va a picar, se va a ir por izquierda, se va por derecha. Tiene esa intuición Tomás Romero que me parece fundamental para los porteros, y me sorprende que con 20 años lo haga de muy buena manera. No es excesivamente alto, mide un 84, por lo cual le permite ser bastante ágil y tener muy buenos reflejos, como bien decía Jérgio. A pesar de su juventud, hay que decir que este portero también tiene buena ubicación en el arco. Tiene muy buena ubicación, y por ende tiene estas atajadas y es muy rápido porque siempre está ubicado, y eso le permite al momento de salir o de actuar, pues, que esos minutos, esos segundos sean de vital importancia. Una cosita mejor, hay que decirlo, hay que entender que tanto para el jugador de campo como al portero hay algo que se llama si se pierda mal o pierda buena. En el caso de los porteros es algo muy parecido, pero también tanto de pierna buena o pierna mala, pero también de las manos. Una de las cositas a mejorar es que tratar de que defienda mejor esos juegos, perdón, mejor defendido los balones que le disparan al arco, es aprendiendo a sacar la mano, o sea, tapar con mano cambiada. Esa es una de las cositas a mejorar. Y también otra cosa, en el momento de dar rebotes, que da muy pocos rebotes, sí, pero en el momento de dar rebotes, que esos dos rebotes sean orientados hacia los costados y no hacia el centro porque eso puede evitar que le rematen una segunda jugada. Sí, al final tiene 20 años, todavía tiene mucho por mejorar. También me gusta porque se le ve con bastante carácter, personalidad, maduro. Para la que tiene es muy concentrado, ahora firma su primer contrato profesional con Los Ángeles FC, donde está Cisniega y Vermeer, dos porteros de ya una buena trayectoria, así que probablemente le vaya a costar al principio hacerse un hueco en el primer equipo de LGFC, pero desde luego si se han fijado en él y lo han fichado es porque le ven unas condiciones sumamente interesantes. Habrá que ver si vaya a ser el titular con esta sub-23 del Salvador, que yo creo que tiene bastantes papeletas para ello. Sí, como tú le decías, es parte de la juventud y yo creo que al pasar dos partidos eso irá mejorando. Sin más, yo me despido. Chau, chau. Muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal, Eric. Y nada, que me tienes aquí para cualquier cosa hablando de fútbol, ya sabes. Y nada, continúes con tu proyecto y hasta la próxima. Recuerda que se suscriban porque estaremos siguiendo lo que sería este preolímpico y indudablemente todos estos jugadores y seguiremos hablando más de ellos. Chau, chau.